Pío Amoa, que teníamos pendiente hablar de, para que la gente lo sitúe cronológicamente, el señor Pío Amoa colabora con Libertad Digital desde que este grupo se crea y se produce hace el año 2011, es decir, dos años antes de la ruptura del señor César Vidal, digo para que lo sigamos cronológicamente. Pero, ya que hablamos del tema, yo le pregunto por el señor Pío Amoa y qué le viene a usted a la mente. La guerra civil no destruyó la democracia. La democracia fue destruida antes por las izquierdas. Si tenemos una democracia en gran parte, es al espíritu de moderación que legó el franquismo. Siempre es una persona que decía lo que le daba la gana, es así, y en radio ya estaba, pues bueno, en un momento un poco, digamos que ya dejándose llevar del todo. El señor Pío Amoa dio un historial que es, por lo que es famoso inicialmente, que es por haber sido uno de los máximos dirigentes del grupo de, como el nombre correcto es, Grupo de Resistencia Antifascista 1 de Octubre, más conocido como Grapo, el Partido Comunista de España reconstituido era al Grapo, pues lo que es Ribatasuna era ETA, ¿no? Era el brazo armado o el brazo político de ese grupo, con la diferencia de que el Partido Comunista de España reconstituido, que yo sepa, nunca se presentó a unas elecciones. Y, pues, uno de sus principales portavoces era el señor Pío Amoa, que de hecho participó en atentados. Él mismo, en sus memorias, reconoce que participó en un atentado, que fue precisamente el 1 de Octubre del año 75, en el que asesinan, creo recordar que son cuatro policías. Acababan de nacer los grupos revolucionarios antifascistas 1 de Octubre, el Grapo, una organización marxista-leninista que más tarde pondrá en peligro el proceso de transición a la democracia. El Grapo, básicamente, era un grupo armado, formado a partir del PCR, con la idea de crear las condiciones para una insurrección de masas. Las condiciones eran destruir la legalidad que llamamos nosotros fascista, destruirla mediante golpes que animaran a la población a alzarse, puesto que nosotros suponíamos, como suponía la izquierda, que todo el mundo estaba absolutamente, era opuesto al franquismo y estaba deseando acabar con él cuanto antes, cosa que era absolutamente falsa, claro. Ese mismo 1 de Octubre, un grupo terrorista hasta ahora desconocido, el Grapo, mata a cuatro policías en Madrid, como respuesta a las cinco ejecuciones. Uno de los policías es rematado a golpes de culata. Yo era partidario de atentados de más altura, o sea, concretamente entonces sugerí la posibilidad de matar a uno de los jueces, un juez militar, ¿no? Pero no se aceptó porque parecía muy difícil y seguramente que era muy fácil porque entonces la verdad es que las autoridades y tal apenas tenían protección, iban por ahí, sus teléfonos estaban en la lista telefónica, era una situación de confianza increíble. Y este y él en unos coandos participa, aunque el que dispare a lo mejor es el que está a su lado, y se le atribuye que en ese momento él remató de un golpe al policía al que habían asesinado. Es una leyenda que no sé hasta qué punto es verdad o no, si le pegó un culatazo o incluso se ha hecho un martillazo, que es él. Enrique Cerdán Calixto le disparó. El cuerpo del policía tapaba la funda de su pistola. Me incliné sobre él, lo volteé ligeramente para poner la funda al descubierto. La abrí y extraje el arma. No hubo por tanto martillazo. Aunque algunos testigos, viendo atrás que me inclinaba con un martillo en la mano, pudo imaginar otra cosa. Al día siguiente, el 18 de julio, estallan bombas en edificios oficiales y monumentos de 30 ciudades de todo el estado. Es la reaparición de los grapo. Ahora hay controles en todas partes, donde quieras pasar, ¿no? Pero entonces tú podías meterte en Capitanía General, con el pretexto más nimio, y pasearte tranquilamente por los pasillos, ¿no? O en edificios militares, en casi cualquier edificio. Yo recuerdo haber estado en el Ministerio de Justicia, pasándome por allí pensando dónde se podían poner bombas. Había unos farrones enormes en algunas esquinas y tal, y bueno, aquí seguro que no los limpian en meses, ¿no? El caso es que, a diferencia de muchos de sus compañeros del grapo, que siguieron pensando que la acción armada contra el sistema capitalista fascista era necesario, él, antes de que el grapo se disuelva, rompe con el grapo. Y es más, hace campaña contra el grapo, ¿no? Esta fue una entrevista muy famosa que se produjo en la revista Cambio 16, esta que tengo aquí, en la que le presentan como... Esto es el año 18 de octubre de 82, rompe con el... Y va a ser un terrible error, absurdo y sangriento. Hace una entrevista muy larga, en la que le presentan como el cerebro de los grapo, en las que, pues, reniega de todo lo que ha hecho, dice, ha sido un error, no ha servido para nada. Pero ha sido una vida, no sé si decir profesional, pero similar a los santos, en el tema que empieza con una ideología muy marcada y va cambiando hasta plantearse o plantearse en la radicalmente opuesta. Alguien podría decirte, podría decir que el señor don Ramón Tabámez Gómez fue, y además no cualquiera, porque Ramón Tabámez Gómez fue miembro del Comité Ejecutivo del Partido Comunista, que no había tantos que lo conseguían, y acabó de candidato de Vox a la presidencia del gobierno en una moción de censura, ¿no? Por ejemplo, de una evolución en esta línea, ¿no? Efectivamente, eso es. Que es cuando reaparece, con un libro muy famoso, que tuvo mucho éxito, que se llamaba Los mitos de la guerra civil, que es una revisión de ese momento de la guerra civil española desde un punto de vista favorable a lo que podríamos llamar el bando de la derecha y desfavorable al bando de la izquierda. De Franco actualmente solo se habla de lo malo, de lo negativo, fundamentalmente de la represión de posguerra y del hecho que fuera una dictadura. La represión durante la guerra por parte del Frente Popular fue comparable a la del franquismo, pero bastante más cruel, bastante más sádica, ¿no? Y seguramente habría culminado una nueva guerra civil entre los propios ganadores, si hubieran sido las izquierdas, porque no hay que olvidar que entre los componentes del Frente Popular se asesinaron, se torturaron y montaron dos pequeñas guerras civiles dentro de la guerra contra Franco. Ese tipo de libros no se había inventado él. Había una persona que era Don Ricardo de la Cierva que ya había jugado a esto una década antes. Lo que pasa es que, claro, Don Ricardo de la Cierva tenía el perfil estándar que uno esperaba y un estudiador de este tipo, ¿no? Antes de empezar el régimen de Franco, o sea, en 1936, una cuarta parte de España pasaba hambre, una tercera parte era analfabeta y por lo menos un 25% de los españoles se sentían miembros del proletariado, se empleaba mucho el problema proletariado. Después de la transformación de España que se experimentó en el régimen de Franco, que tuvo también, como es natural, sus funciones y sus disfunciones, desapareció el hambre, y eso sí que es un logro secular o multisecular, desapareció virtualmente el analfabetismo con la transformación cultural más y educativa más importante de toda la historia de España y hoy día el antiguo proletariado se siente y se cree y es de clase media. Alguien muy vinculado, hubo una pequeña etapa de su vida, que Don Ricardo de la Cierva fue liberal, pero la mayor parte de su vida se identificó como alguien favorable a dar una versión, digamos, hoy se diría, pues a un lenguaje de ahora, blanqueadora de la dictadura franquista. Claro, que lo hiciera el señor Pío Moa, quizá el hecho de que su pedigree sea un ex miembro del Grapo, pues yo creo que le da un plus para que sea interesante ver cómo el arrepentido, el que ha pasado a decir, anda, tenían razón los que decían que era lo peor y que si no llega a producirse lo que ellos llaman el lanzamiento nacional, pues poco menos que España hubiera sido una dictadura marxista. Y el momento, digamos, que salta la fama es cuando le invitan a la televisión española, la televisión española del gobierno Aznar, con el señor Don Carlos Dávila como presentador de un programa que se llama Tercer Grado, entrevista al señor Pío Moa para que exponga las teorías de su libro y se monta un escándalo importante porque lo que ante todo lo que es el Grupo Prisa, llero del país, me acuerdo en un artículo de Don Javier Tuzel, cómo se permite apología de este tipo en televisión española, en la cadena SER, en el programa de Sergio Gabilondo con el Gran Guayomín, el señor Gran Guayomín era un colaborador de la cadena SER. Don Pío Moa, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues bueno, yo he leído a este libro Los mitos de la guerra civil que va por su tercera edición, ¿no? Sí, sí. Y no es Los mitos de la guerra civil, es una desmitificación total y heterodoxa de la guerra civil. Porque usted sostiene la tesis, que es una tesis que me imagino que le dará algún problema con los historiadores de que la guerra civil empieza en el 34. Sí, en el 34, el PSOE y los nacionalistas catalanes de izquierda, Esquerra, la Esquerra, la Esquerra Republicana de Cataluña, pues inician una sublevación contra el gobierno legítimo, contra el gobierno salido de las urnas, que era de centro-derecha en aquel momento. Y además has hecho, has inventado una historia, el golpe de Estado, ahora señores, el golpe de Estado es del año 34, es del año 34, es del año 36, el golpe de Estado fascista, el golpe de Estado fascista, el poder de oírme. La parte final del libro es una reivindicación de la figura de Franco. La crueldad de Franco se ve que no es tanta ni mucho menos. ¿Por qué? Pues porque Franco prefirió no un ajuste de cuentas en la oscuridad, como por ejemplo se hizo en Francia o en Italia al acabar la guerra, sino por medio de juicios, lo cual era mucho más largo, mucho más costoso, etc. Y teóricamente, teóricamente, pues era también más justo, aunque no en todos, porque a menudo cuando se habla de los 25.000 muertos después de la guerra, se mete en ellos a todo el mundo por igual. Y no se puede meter en el mismo caso a Juan Peiró, por ejemplo, que era un anarquista, que verdaderamente estuvo contra el terror, que salvó a mucha gente, que en el juicio testificaron a su favor pues mucha gente de derechas, de militares, curas y de todo tipo, ¿no? Y sin embargo fue ejecutado, vamos, que fue prácticamente un asesinato legal, ¿no? O no se puede poner, por ejemplo, con el caso de García Tadell, que era un tipo, un asesino sádico y un ladrón, que fue capturado por Franco igualmente y fue condenado a muerte. En un artículo del diario El País, don Javier Tusell responsabilizó al gobierno de haber permitido una entrevista a quien según él no lo merecía. Bochornosa televisión española. La entrevista con Pío Moa con ocasión de la aparición del libro suyo no se lo responde a una absoluta falta de criterio. El autor citado ha narrado en unas memorias su pertenencia al grapo. Moa dejó el terrorismo y dice haber llegado al liberalismo, pero en realidad ha arribado a las playas del franquismo. De los años 50 no del final. Ni por lo más remoto es un profesional de la historia. Ha leído libros, pero lo esencial en los mitos de la guerra civil es una interpretación sistemática en contra de la izquierda y a favor de la extrema derecha. No tiene mayor importancia que Pío Moa tenga esas ideas, porque su libro no merecería una línea de reseña. Pero Televisión Española al jalear su libro se cisca en el Congreso de los Diputados en todos y cada uno de los que hoy lo son y ofende al espíritu de la transición a la reconciliación entre todos los españoles. ¿Es esto el centro? ¿Es esto lo que queremos que aprendan nuestros jóvenes a quienes Moa dedica su libro? En programas de entrevistas pero que tienen que ver con los servicios informativos se llevan a personas para que den su opinión sobre asuntos que tienen que ver con la historia con la actualidad que representan posiciones realmente retrógradas que no representan a nadie en esta sociedad. Entrevista del don Carlos Dávila ejemplo a don Pío Moa. A mí me dolería mucho más coincidir con alguien en los planteamientos que hace en el análisis de la historia de este país o en planteamientos políticos de alguien que procede de donde procede y que expresa posiciones de un radicalismo extremista que estaría fuera de lugar en una sociedad democrática. La televisión española haciendo apología del franquismo como se invita a ese señor y se entiende que el tipo de opinión del señor Pío Moa no debería entrar en televisión española. El famoso debate de decir oye pero entran todas las opiniones o hay opiniones que tienen que tener límite si se puede el argumento de estos es los que están a favor de censurar ese tipo de opiniones es equipararlo a Alemania. La verdad que juegan Alemania no se permitiría porque aquí sí. Los que están a favor en cambio lo que dicen es oiga todas las opiniones pueden realizarse en una televisión pública igual que puede aparecer alguien a decir que le parece que en la guerra civil el bando de los buenos sea la izquierda y el bando de los malos la derecha porque no puede aparecer alguien que diga justo lo contrario. Es un poco las dos visiones que hay. Creo el hablar creo que es muy sencillo siempre o que con bastante facilidad se empieza a mencionar Alemania en muchas ocasiones en estos casos y yo creo que no ha lugar. Estamos hablando de algo que yo pienso que realmente hay muchas veces mucho tabú hay mucho tabú muchos de los comentarios dirán Estamos en el año 2003 Sí, sí muchos de los comentarios dirán bueno no hay tanto tabú para que con dinero público se haga una representación o se exhiba se exhiban películas sobre la guerra civil y dando una opinión totalmente llamada partidista o desde un punto de vista concreto bueno a mí me parece un punto de vista con el que puedo no estar de acuerdo en este caso el de Pío Moa pero ¿por qué no lo va a dar? Quiero decir ¿por qué no puedes ¿por qué no podemos entrar aquí en un debate? Otra cosa es que se note en algún caso muchas veces pero bueno esto al final es una cosa que a mí me parece una utopía en la televisión pública por desgracia que no sea partidista puede intentar ser un poco más o menos neutral pero evidentemente hemos visto que Televisión Española era una con Urgazi conduciendo los informativos y era otra con Lorenzo Mila conduciéndolos también estamos viendo que Telemadrid es lo que es con Curri Valenzuela y ha sido lo que ha sido pues con ITV3 pues con todos los que tiene ahí entonces al final están al servicio de sus gobiernos pero digamos que yo creo que es una opinión que ¿por qué no se va a poder dar? ¿por qué no se va a poder meter en un debate? sería mucho más elegante evidentemente ponerlo con otra persona en una situación contraria a Don Pío Moa el programa de Don Carlos Dávila que lógicamente era un entrevistador de Televisión Española pues con la línea que era evidente que tenía Don Carlos Dávila luego sería presentador estrella en Intereconomía comentarista estrella en Intereconomía en eso no existía pero no sé si hubiese inteligente por su parte que la siguiente entrevista ya que has tenido al señor Pío Moa al día siguiente en tu siguiente programa traer a un historiador del sentido contrario yo que sé al señor Ian Gibson para este contrarrestar a lo mejor lo hizo pero que no sé si eso podría haber sido inteligente o aún así hay gente que diría que ni el 50-50 que es que entiende que su opinión no debería salir porque es como que alguien hable a favor del general Franco en Televisión Española es como que alguien hablara en la televisión alemana a favor de Hitler bueno pero hay más estamos hablando de que esto es porque es en la televisión pública yo es que personalmente ¿qué quieres que te diga? creo que en la televisión pública deben tener cabida cualquier tipo de opinión mientras pero me refiero como puede ser en cualquier otro medio y ahora muchos lanzarán Vicente eso no lo decías cuando aquella persona que quería cargarse la televisión pública fue a televisión a cobrar por ello Juan Ramón Rayo en el caso de don Juan Ramón Rayo en este caso bien yo no digo que no deban invitarle si le quieren invitar pueden si no no lo que dije es que era hipócrita su actitud yendo a cobrar de ahí pero si le quieren invitar y quieren su opinión por supuesto ¿por qué no? van a tener la opinión de un liberal de lo que les dé la gana de lo que les dé la gana no hay que ocultar opiniones por desagradables que sean en este caso yo creo otra cosa es como digo que muchas veces lo que creo y ya lo hablamos en asesinos etcétera etcétera es que si no aportan nada y es una opinión creo que la opinión de Pío Mue en este caso puede ser de interés a la siguiente lo paseaban a las televisiones porque sabían que iba a hablar bien del régimen ¿condena el dolor causado por ETA las víctimas mortales causadas por ETA? bueno en primer lugar le quiero agradecer esta oportunidad porque en definitiva muchas veces se dice que el señor Otegi dice o hace algo y en definitiva muchas veces hay otras voces que hablan por mí hoy por lo menos la gente que nos está escuchando tendrá la oportunidad de ponderar de valorar y de analizar mis palabras mis posiciones políticas y en ese sentido podrá hacerse una opinión con un criterio más objetivo del que realmente se suele hacer porque hay muchos prejuicios hay una construcción sobre un personaje sobre un modelo político etcétera etcétera lo que le quería decir en primer lugar es primero agradecerle esta oportunidad porque sé y soy consciente de que la televisión pública española está recibiendo múltiples presiones para que esta entrevista no se realice bueno no es malo que sea franquista después de toda la democracia viene del franquismo no viene de la oposición y todos los peligros para la democracia sí vienen de los antifranquistas el terrorismo es antifranquista la corrupción enorme que ha habido es antifranquista el entierro de Montesquieu que querían los socialistas es antifranquista el separatismo es antifranquista entonces ya va siendo hora de decir las cosas como son la democracia viene del franquismo el atractivo que tiene Pío Moa no es que sea una persona que va a defender el franquismo etcétera etcétera porque de esos hay mogollón los que quieras tampoco es que hay tantos que quieran pasar en la tele haciéndolo bueno da igual siempre encuentras a uno sin demasiada dificultad qué habría pasado si hubieran ganado los otros la hecatombe y luego nos habríamos convertido en el mejor de los casos en una Cuba en el Mediterráneo entonces ahora nos gobernaría pues una especie de Fidel Castro que seguiríamos aquí anclados en el siglo XII el problema o perdón el atractivo es que es una persona del otro bando arrepentido y eso es lo que le da atractivo eso es lo que le da más atractivo es ver a gente que usaba eso para atacarle diciendo qué vergüenza un esgrapo no creo que te da vergüenza no es que fuera el grapo te da vergüenza que se arrepintiera supongo porque entonces ese sonido cuando Libertad Digital le ficha como columnista para que sea uno de sus referentes mira que le vemos en TV3 hablando en nombre de Terclán ves le presentan como articulista Libertad Digital en una tertulia de estas del canal de Terclán del Mundo fue muy famoso porque se estaba metiendo con el que en ese sonido era el presidente del grupo Prisa don Juan Luis Cebrián que es hijo del señor Vicente Cebrián Carabias que era director del periódico Arriba y ocupó cargos en el movimiento el hijo no salió como el padre porque el hijo fue más con la oposición primero democrática luego acabó en la socialdemocracia durante mucho tiempo aunque claro ahora yo creo que está un poco más rebotado porque estaba muy en la línea del señor Felipe González y creo que sigue en esa línea pero con lo cual no creo que esté ahora muy con el actual pero en aquel momento el grupo Prisa era el señor Felipe González y el señor Felipe González hizo un comentario sobre el pasado de don Juan Luis Cebrián y puso a huevo que el periodista de Prisa que está en ese momento le replicará de una manera que pasó a la historia del Zapping Lanzar una acusación sin ningún tipo de pruebas todos sabemos en qué página del código penal no, atiende vamos a volver soy muy fan de estas cosas lo tengo que reconocer me gusta fuera de lugar o llámalo X pero bueno es que me parece una contestación un poco de alguna manera oye no puedes renegar de tu pasado y está muy bien que ahora seas el adalid de un nuevo pensamiento etcétera etcétera pero tus contradicciones te van a perseguir muchas veces de por vida entonces es el propio don Pío Moa quien tiene que cerrarlas y encargarse de cerrarlas él ha dejado abierto todo eso él puede decir no bueno me arrepentí cambié no sé qué tal cual sí sí pero eso sigue ahí y es difícil de explicar hay una cosa curiosa de este tema que cuando Cam es verdad que como está echando es curioso porque es curioso esta secuencia porque claro que el señor Moa está echando en cara al que en ese momento era el presidente del grupo Prisa y por tanto el presidente del diario El País y la cadena SER no puede evitar soltar pero no le pegó con un martillo en la cabeza a alguien y entonces ya el otro salta con su como dice caradura caradura se le falla le sacó un poco de le da donde más le duele evidentemente dice porque hay testigos tal no cae en la cuenta que el principal testigo es el propio señor Moa o sea la anécdota de que le golpeó con un culatazo es Carmelo Encinas pero que pone aquí Carmelo Encinas pues creo que el señor don Carmelo Encinas cuando dice que hay testigos está obviando que la anécdota de que remató con un culatazo creo que es conocida porque fue el propio señor Moa el que la contó claro claro no creo que en ese momento haya un testigo que le dice yo le vi hacerlo creo que se sabe porque en su momento lo contó él luego mencionó lo del culatazo a martillo que no sé si ya es de pues a lo mejor lo que quería decir don Pío Moa eso no yo tampoco yo no fue con un martillo fue con un culatazo hombre a mí dígalo bien no lo sé tampoco sé si para el contexto era un matiz muy relevante ¿no? sí sí pero eso es lo que me sorprendía efectivamente porque porque que él mismo lo niegue ahora mismo tienes que aceptar lo que ha sido un pasado muy duro que tienes la situación va a ser el pasado de otro porque si tú criticas al día del país el día del país me parece infame por lo que hice hoy no afecta para nada de donde vengas tú pero si el origen para criticar para desautorizar al país hoy en ese momento del año 2010 es y además el que lo preside en los años 60 era un niño del franquismo es sin Italia y digan bueno pues en los años 60 usted era que es curioso pero esas cosas cuando son tus propias contradicciones tú no las puedes atacar por pura coherencia el propio Jiménez Losantos jamás y no recuerdo ahora mismo si lo ha hecho ha podido criticar algún político veleta o algún político o algún ministro no debería hacerlo ese es un personaje siniestro de una siniestra situación niño bonito de la dictadura niño bonito de la democracia comisario jefe del franquismo comisario jefe del antifranquismo y además nunca está contento encima odia al mundo no sé por qué no debería puede hacerlo evidentemente pero no debería hacerlo un poco por coherencia porque al final te desacreditas a ti mismo y yo creo que es lo que está haciendo aquí don Pío Moa no ocurre tanto la entrevista a Otegi porque realmente vivimos en un país fascinado por los terroristas y por los ex-terroristas es decir hay una serie de figuras que andan por ahí pululando y que tienen incluso tribunas públicas uno ve por ejemplo que un famoso terrorista notorio terrorista asesino secuestrador etcétera etcétera está dando ahora lecciones de historia está metido en tertulias políticas se llama Pío Moa entonces le exime le exime de algún modo su te cuento el periodista que acaba de hablar que es el señor Diego Armario más o menos el autor del Partido Popular ha dicho que qué vergüenza que se entreviste a Otegi que es algo que no debía estar permitido y el que está del PSOE que sabe que está en una casa donde no es favorable porque es sin teleconomía pero a veces en esa época había una cuota PSOE a veces en las tertulias acaba de poner el ejemplo del señor Pío Moa que es columnista de Libertad Digital su trayectoria como martillador de cabezas en su en su eso eso vamos a ver no eso no estaba directamente contra la honra de una persona y a mí me parece bueno la honra de una persona en este programa esta la honra de las personas Pío Moa ha sido el único terrorista que ha hecho lo que nadie ni de Batasuna ni de Aeta ni de nadie nadie se ha conseguido que hiciera es decir fui terrorista me ha presentido me ha presentido me ha presentido me estaba equivocado si lo de arrepentimiento es que lo que pueda en la verdad si tú no puedes decir que te puedes dar lecciones de historia hombre claro no 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 que no se sigue una cosa de otra que esto es lógicamente torticero no lo sabes y no lo que es torticero es pensar que una persona por el mero hecho de decir yo me arrepiento o tal o cual va a cambiar esa es la historia hay mucha gente hay mucha gente claro hay mucha gente que dice me pregunto me pregunto sabemos que ha habido terras arrepentidos supongo que será terrorista tertuliano supongo que claro entramos ya en una nueva es una fórmula que existe como sabes hay dos matices está el terrorista reinsertado y el arrepentido yo diría que el terrorista reinsertado es el que dice dejo las armas y nunca más volveré a ellas y tal y entonces ya se puede conceder pero si no se arrepiente no pide perdón el que se arrepiente ya es que se pide perdón y hace una cosa que es se convierte en un traidor para sus antiguos compañeros porque colabora con la justicia y dice mira fue tal eso me acuerdo de una etapa que se lo hizo mucho que se llamaba Suárez Gamboa ese sí colaboró totalmente y tal y tuvo que vivir con la cabeza tapada durante mucho tiempo pero bueno entiendo que lo que está haciendo el señor Ramón Pí cuando le defiende es diferenciarlo del señor Otegi creo que es lo que está buscando aunque debería limitarse a eso más que hacer un alegato tan rotundo de el único terrorista que se arrepentió debe decir estamos hablando de Otegi no es lo mismo Otegi que Moa porque Otegi no se acaba arrepentido ni creo que que lo pueda hacer porque entonces perdería a su nicho al que se dirige y en cambio el señor Moa que su nuevo nicho es diferente al nicho que le seguía o lo que le pudiera haber seguido cuando estaba en el grapo pues sí ¿tú crees que en este caso el señor Pí diría que si apareciera de pronto un etarra no sé quién decirte de su ternera de turno y se arrepintiera a lo bestia y se arrepintiera por lo que ha dicho por lo que ha hecho lo hice mal fui un asesino me arrepiento a las víctimas lo siento todo lo que puedo hacer colaboro cualquier cosa ¿le parecería bien su presencia en televisión? ¿crees que le parecería bien su presencia en televisión? yo creo que no bajo mi punto de vista yo creo que no yo voy a decir una crueldad y además encima don Ramón Pí que es alguien a quien le he tratado y se portó muy bien conmigo cuando lo entrevisté pero yo creo que dependería de qué posición tuviera o sea yo creo que un ex miembro de ETA que hablaba muy duramente no solo contra sus antiguos convalles terroristas sino que fuera una pripecia completa reniego del nacionalismo separatista que gran error viva España sí creo que lo llevarían a que se pasara por tertulias por cierto ha habido algún caso lo que pasa es que que yo sepa no implicados en crímenes por ejemplo hubo una azura muy importante que fue el señor John Juaristi que fue miembro de ETA y luego creo que recordar que el gobierno de Aznar le nombró algo le nombró no es director de la biblioteca nacional pero que tuvo cargos importantes la etapa del gobierno de Aznar sin llegar tan lejos hubo un periodista editorialista del país el que era más duro cuando escribía de temas terroristas muy antieta que había militado en ETA lo que pasa es que no llegó a volverse yo creo de derechas pero sí era dentro de la línea del país el que tenía la línea más contraria al nacionalismo vasco y no me sale el nombre pero me acordaré era uno que Azayus siempre y Ana Sagasti siempre se metían con él para Pachunzueta me acuerdo antes de Ana Sagasti diciendo cómo nos puede dar lecciones de terrorismo en el país el señor Pachunzueta que militó en ETA cuando era joven lo que pasa es que el señor Pachunzueta no era nada de entrevistas ni de tertulias era únicamente de artículos era uno que escribía en el país y que se sabía que en sus inicios ya falleció habían militado en ETA lo que pasa es que ni Pachunzueta que yo sepa ni John Juaristi estuvieron implicados en asesinatos simplemente habían sido militantes de ETA en su juventud lo cual no digo que no tenga su responsabilidad creo que has dado en el clavo cuando has dicho sobre todo del papel que tomaría ese terrorista arrepentido si ese terrorista arrepentido plantea una ideología una nueva ideología conforme a lo que son los estándares que el periodista en teoría defiende el periodista en cuestión perdón defiende pues apruebo que participe si no si va a seguir metiendo caña también a lo que ellos defienden pues no les vale entonces es así en este caso Pio Moa va con la línea editorial de Inter Economía claro en el fondo de donde era era de libertad digital lo que pasa es que como Inter Economía tenían tres tertulias le invitaban pero su sello en ese momento era el columnista voy a ir más allá si se arrepiente de todo lo que ha hecho con el grapo etcétera y se arrepiente de lo bestia y se convierte en un socialista más en un socialista de bien una persona no estaría tan bien visto estoy absolutamente seguro no estaría bien visto por esos pero estaría bien visto por los otros efectivamente estoy a por ejemplo tú lo has dicho efectivamente había gente que había estado en el Partido Comunista de España en las épocas del stalinismo el señor Don Jorge Semprún que escribió la famosa poesía de homenaje a la muerte de Stalin que él tiene la honradez de ponerlo en sus memorias del artículo que escribió Loando a Stalin cuando murió luego evolucionó rompió con el comunismo y se quedó en la órbita PSOE y luego Felipe González llegó a nombrar ministro de cultura con lo cual se ve que ahí hubo una en cambio su hermano Carlos Semprún que ese dio el pack completo ese rompió con el Partido Comunista y acabó de columnista en Libertad Digital diciendo viva Pinochet o sea que decir que ese tuvo ese pues por ejemplo en el en el diario El País publicarían columnas de Jorge Semprún Maura pero no publicarían columnas de Carlos Semprún Maura y si hay hermanos y Carlos Semprún Maura ¿dónde tenía que publicar? Pues en la razón de Anson y en la Libertad Digital de los Santos porque y nadie decía oye usted tiene a un antiguo stalinista el elector derechista de la razón no dice oiga señor Anson ¿por qué tiene usted a un antiguo stalinista de columnista del periódico? oiga señor Los Santos ¿por qué tiene usted a un antiguo stalinista? digo no, no importa no importa es que ahora es más al revés le da más fuerza el hecho de haber sido stalinista a que ahora diga viva Aznar o viva Franco porque porque lo que demuestra entre comillas de alguna manera es que no está sesgado es que no es una persona que desde la cuna le han metido las ideas en la cabeza no, no una persona que ha tenido hay redención posible claro claro eso es eso es entonces bueno creo que es una figura muy interesante para cualquier gobierno político lo digo en serio para cualquier gobierno para cualquier sello político es muy interesante tener al arrepentido porque demuestra que mira si lo hacen mal mira si están equivocados que hay gente que abre los ojos yo conocía a Pablo Iglesias en Intereconomía digo pero vamos a ver me recuerdas a mí cuando era gilipollas pero pero no 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 no